¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova! ¡Daros la bienvenida! Si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a ver si puedo coger a Ixia, agarrar o como queréis decirlo, y echar una partidilla a la nueva skin. Claro que sí. ¿Dónde va a ir a parar una Rafaela? Lo que va adelante va adelante, habrá pensado. Ahora mismo Ixia es uno de los tiradores más fuertes del meta, pero ya os digo, tiene sus pros y sus contras. Ciclopa me gusta. La verdad que está bastante chula la skin, para valer 300 diamantes no está nada mal. Para mí tiene sus pros y sus contras, sí que tiene un potencial grandísimo. Hostia, Cylon no. Pero tiene el problema de que te quedas quieto pegando con la ulti. Y si enfrente tienes un equipo con dos dedos de frente o menos, te caerán dos encima. Como me ha pasado la partida de antes que la he jugado, ¿no? Si tienes un equipo que juega en torno a ti, y un tanque que te protege cuando estás spameando la ulti, es GG. Bien. Es bastante molesto jugar contra Klim, pero yo creo que... Creo que bien, ¿no? Porque con Ixia spameando la pasiva os vais curando. Hostia, Lancelot. Oslo es Gorra. He vuelto a activar la... La traducción automática, viendo la cantidad de ucranianos que hay. Voy a tener que andar aquí con cuidado con el Lancelot y con el... Con el Zilón. Zilón es todo lo que queráis, pero Zilón en late te desintegra. Vamos, yo creo que si te pillan no llegas a lanzar ni siquiera el... Viento en la naturaleza, pero... Veremos. Vamos a ver si toca un equipo medianamente bien. Es que la partida de antes ha sido un despropósito. Por eso que ya os digo yo, sinceramente, para solo Q. Funciona bastante bien. Si te sabes posicionar y metes una ulti bien y todo eso, los puedes destrozar a todos, pero... Si tenéis un Roamer malo y os hacen Focus, la lleváis clara, ¿no? Había pensado hacerme una Ixiel Tanque también, pero bueno, yo creo que es una mala idea. Lo que voy a hacer esto es ya las botas de guerrero. Sí que veréis que a nivel pro, a nivel profesional, sí que hay muchos AECs que juegan con las botas de guerrero, ¿no? Por tener un poco, sobre todo en early, un poco de armadura y... Joder, la primera de la frente, ¿no? Maravilloso. Están subiendo. Ya el Minotauro. ¡Cuidado! Y el Zilón aquí también. ¡Vamos! ¡Aquí no hay maniaco para nadie! ¡Ups! Esta es que se espera, ¿eh? Para ayudarme a escapar. Buena. Vaya. Siempre tiene que haber algún... Sí que la skin está bien, pero así a nivel de efectos, pues... Pues voy a poder hacer un poquito más. Ese tío jugando ultra hiper mega agresivo. Diría que está subiendo a alguien. Definitivamente el único rol que me gusta jugar esta temporada. Y el que puede quedar en adelante, juegue más, es... Es solo Q línea de experiencia y en... Pues eso, línea de experiencia es Ruamer, ¿no? Y esa retribución. Y esa retribución. ¡Se murió! ¡Buah! ¡Buah! No la... Se la queda por un dedo. ¡Ura, ura! La verdad que está bastante fuerte, Ixia, ¿eh? Sí que os pueden hacer counter de muchas maneras. Ya os digo, si tienen... Un equipo decente os saltarán todos encima, pero... No, parece controlado esto. ¡Qué lástima! Otro pick ahora mismo está super, ¿ves? Es Barat. A nivel del meta profesional sí que se está... Sí que se está jugando. Van a subir para aquí. ¡No! Pero no te vayas atrás, baiteámelos. Va, qué pena. Todo mundo hacer. ¡ Chicos,!! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡This下! ¡Vamos! ¡Oh! Mira ese Kling ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Mordísimo! ¡Vora! ¡Vamos! ¡Qué suerte! Sí, aquí no ha pasado nada Nadie se ha enterado de la movida Yo creo que es una AC para quedaros cerquita de vuestro equipo Sí, se ponen debajo de las torres, son míos Venga, venid Joder, qué atontados ¡Qué poca idea! Teníamos aquí una posición buena para reventarlos Dios En fin La culpa es mía por pensarme que tengo... Pues eso Que ellos entienden cómo va la cosa, ¿no? No me hacen para llegar, se lo lleva todo el Barat Para ellos, digo Que es un pick ahora mismo para banear Está muy OP Lo que pasa es que no me fío de comerme otra vez la ulti del Minotauro Recrutar Barat Si no se lo banean, claro Pues es una idea maravillosa si no tiene Retri Pues yo diría que esto le queda poco, ¿no? Solo es empujar ahora con el lore y ya está Si me los dejan a huevo los reviento con la ultimate Cuidado el Minotauro por detrás Una mierda, Zilón ¡Qué desastre! Joder, es que ¿cómo no han visto que estaba escondido detrás? No, pero el Barat está ultra hiper mega fit Zilón está acampando Obviamente Una Rafaela y una Novaria que no dan visión Pues se ha escondido donde ha querido Es un problema Se va a esconder por aquí y me va a crujir Venga, pero adelántate No sigas al Barat El Zilón Venga, pero no te pares Vamos Vamos La Rafaela tenía que adelantarse un poco No Nos tiene ahí el Barat Venga, fuera ¡Vamos! 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 Va, se escapa por un... No, pues no se escapó Está presionando a la celota abajo Nada, tira Tira la R3 Maravilloso O sea, no puedo dar aquí un paso en falso Y si le han presionado Pues cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque parece la partida Pero me estoy viendo aquí un backdoor de Zilón O algún tipo de jugada extraña No me fío ni un pelo ¡Pamí! ¡Pamí! Están intentando campear y veo que me va a tocar a mí Pero métete por la izquierda ¡No, mierda! ¡Ayuda! No, mierda El cíclope por detrás Joder Y el ángelot a ayudarme Yo creo que voy a empezar a buildear otra vez los tiradores como tanques, ¿eh? Viéndolo, viendo que cada vez que me toca jugar de tirador me llevo unas palizas tremendas Ya, esto diría yo que está acabado ya No, no me fío del Zilón ¡Mierda, Minotauro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Pero cúrame, eh! ¡Me cago en todo! ¡No, mierda! ¡Pero cúrame, mira! ¡Vaya tela! En fin Yo creo que sí, ¿eh? Creo que es el momento de los tiradores Es que he tirado a la cura cuando estaba muerto No, no acaba la partida Sí, sí, no pueden bajarse al barat Nada, fuera Pues ahí está la victoria Ahí tenéis esa nueva Starlight de Ixia Ixia es uno de los personajes ahora más fuertes que podéis jugar A nivel de línea de oro Pero ya os digo Que si vais a jugar solo Q Quizás os recomendaría otra cosa Quizás un Brody o algún tipo de... Incluso Melissa Un puntito más de Gloria Mítica Maravilloso Pero bueno, lo he dicho Yo creo que sí, ¿eh? Que va siendo el momento de sacar lo prohibido Sacar esos... Esos tiradores tanque Yo por una vez os digo Voy a hacer la Ixia tanque Pero... Pero yo creo que... Hubiera sido la partida Hubiera sido gracioso Yo he deshacido de una partida La partida del barat totalmente, pero... Ahí tenéis esa nueva skin De Ixia, esa nueva Starlight Bastante chula Así que nada Lo he dicho como siempre Espero que hayáis disfrutado de este vídeo No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!